Cuando quedas dices basta ¿Cómo? Que cuando quedas dices basta Cuando quedas dices basta Cuando quedas dices basta Sé todo el día de la vida No quedas el repitín Con los ojos régnitos VDP de天ino Muchas vivas vivas Gracias a Él Miam No me puedes ver Los canales mar�� compliant Sé que no hay cuatro negros Primer Para que no hay un mal Los olvidos Por más complicades Esta enfermedad Laktenina Nooma Cuando giras, dices, basta. Y el tío te falta, sin que ha gastado vaya a rosa. Valiante sobra, con una de mis gala. Todavía dismasa, los dos, como a WhatsApp. Hay gente de esos subios que se la van a gastar. No te olvides de recibir, no te das. No te echas de pronto de fiesta, de cumple. Años. Cuando acorko suelta el corazón, se entrega. Escuchando a mí tu pensamiento, que ha pelado. Ni medio de fantasía, no te quiero hacer a ti, no te falta. Mi nombre de tus metros, dos, dos, tres, 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 tres. Amén. El afecto de muchos, eso no lo quiero, mucho afecto de los míos me llena de egoísta. Escucha, cancionado a ellos, canciono por oro, al fin de los cielos. Si quieres que nos vean, tú pillas un rebote, es que te vas a las fotos, a ganar el bote, es que sale un examen de conciencia. No estás mal, que te llaman, su garra te clara. Coração, son de acorbar, de jantos, canciono por oro, no es contra a liga, mi palma no verás. Cuando haces en las lujas, no podrás, por encima de mi locura, sin caos el titulón, de todas sus lecturas, en los centros de titulares, señores, se llaman, la vida, da las escrituras de sanficesiones, de los que amores, se me traje la ciudad. El fin va a ser difícil, tú nos haces dos, para ser difícil, muchas negativas, la ciudad se va a probar, si mi vida no es el de cabecos, a mi padre en mi, se ve el día mejor que tu cuido al final, caminos a respiro, soñando en la real, cosas a mis grandes, esto es una lastra, y no es aparte, cuando dices que estás para ti, dices. ¡Gracias! ¡Gracias!